Mataquita 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 Espérame En la bandita Te besaré Mi canto Brotará Ulala de dicha Ulala de amor Mi canto Brotará Ulala de dicha Ulala de amor Mala Pascua Jaluray Mala Pascua Jaluray Música El pico mayo Yo cruzaré Cantando canciones en flor Y con mis besos Flores ardientes Vida te daré mi amor Y con mis besos Flores ardientes Flores vida Te daré mi amor Mataquita Espérame En la bandita Te besaré Mi mataquita Espérame En la bandita Te besaré Mi canto Brotará Ulala de dicha Ulala de amor Mi canto Brotará Ulala de dicha Ulala de amor Mala Pascua Jaluray Mala Pascua Jaluray Mala Pascua Jaluray Jaluray Gracias.